Hola amigos, hoy estamos aquí para presentaros el nuevo frontal de Lafayette. Es un frontal muy robusto que además aguanta la intemperie, la lluvia. Es un frontal que dispone de tres leds y tres posiciones de luz. Una te da 50 lúmenes, la otra 180 y la otra es capaz de darte hasta 350 lúmenes. Esto equivaldría a más de 150 metros de luz en línea recta. Es un frontal también que incorpora lo que sería una batería de gran capacidad y es muy sencillo de coger. Como veis la batería va aquí en la parte trasera y ya vienen todos los elementos ya preparados dentro de la cajita para que podáis recargar lo que sería la batería que incorpora esta linterna. Bueno, podéis encontrar más especificaciones de estas y otras linternas en nuestra página www.locuradigital.com Nos vamos ayudando de los frontales, que la verdad es que son muy útiles. Sin los frontales, para que os hagáis una idea, pues sería esto. Esto sería lo que veríamos, lo que estamos viendo ahora. No vemos absolutamente nada. Bueno, ponemos el frontal, que ahora está a su media potencia y como veis, bueno, pues ya podemos ir un poco... Hemos subido por aquí. Como veis se ve perfectamente, realmente se ve mejor en directo porque abre más el haz de luz que no con esta grabación que la estoy haciendo con un teléfono móvil. ¿Vale? Bueno, pues vamos para allí. Métale caña, Gustavo. Es un poco difícil ir grabando con el móvil y caminando, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ya falta menos. Ahora estamos viendo la otra cara. ¿Veis ahí que hay hielo? Bueno, al final he llegado donde he llegado y ya no tiro más. Me he quedado a nada. 20 metros. Es que no llegará ni a 20 metros. Pero ya es jugársela por jugársela. Y lógicamente el problema ya no está solo en subir. El problema está luego en bajar, que es mucho más difícil. O sea que, bueno, nos lo hemos pasado bien. Hemos llegado hasta donde hemos podido. Aquí ya veis que subo ya sin mochila, sin nada. Porque si no esto no se puede subir, lógicamente. Y ahora nada. Disfrutar de lo que sería la bajada. Hemos pasado una noche estupenda en el refugio. Un fin de semana increíble con unas vistas increíbles. Y ahora nada. Buscar a mi amigo Gustavo y para abajo tranquilamente. Y seguiremos grabando un poquito más porque el paisaje, la verdad, es que es una pasada. Bueno, pues nada. Vamos para abajo. Gracias. 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 Gracias.